Muy buenas chicos y bienvenidos aquí a un nuevo vídeo del canal de FFANTASTIC. Gracias una vez más a Electronic Heart y su programa EA Creator Network hemos podido probar intensamente la beta de FIFA 23, o sea, una versión de prueba con todo abierto, o sea, podemos jugar a cualquier modalidad, jugar cualquier tipo de partido o prácticamente todo, pero que no va a reflejar 100% como va a ser la versión final, evidentemente habrá ligeros cambios, a lo mejor lo que es el tema de menús y demás, cambiarán las medidas de los jugadores, evidentemente que dentro de este juego no están actualizadas, sino que son las medias de FIFA 22, FIFA 23 obviamente tendrán estadísticas nuevas y también podéis encontrar a lo mejor durante los partidos, durante el menú, algún otro error que evidentemente eso se irá corrigiendo y estará 100% bien con la versión final. Lo que vamos a hacer en este vídeo es ver un poco de gameplay, o sea, lo que vamos a hacer ya es por fin coger el mando y hay que decir que la beta de FIFA 23 única y exclusivamente está en PS5, en la versión que vamos a probar. Lo que vamos a hacer es jugar un partido en Rayback, evidentemente no está abierto FUT Champions lo que es en la beta, en Squad Battle quizás no se ve todo lo bien que puede ir el juego luego cuando salga a la venta, entonces vamos a jugar un partido de Rayback, vamos a ver un poco las tácticas iniciales para que veáis que en ese sentido sí que no ha habido mucho mucho cambio al respecto, pero sí que luego para que podamos ver en game lo que son las mejoras visuales, lo que son las mejoras jugables y ver cómo se mueve todo en los partidos online en FIFA 23 Ultimate Team. Vale chicos, para que veáis un poquito de jugabilidad vamos a jugar un partido de Rayback, lo único malo de la beta evidentemente, lo que hemos dicho antes, es una versión todavía que no está terminada, pueden cambiar muchas cosas las medidas de los jugadores no son las que estamos viendo aquí, el juego cambiarán cosas que estamos todos viendo en la beta, que estamos reportando nuestros informes, nuestros fallos, para que se puedan corregir, va a cambiar un montón, pero sí que veáis un poco cómo es el juego. Primero, la formación que estoy utilizando este año, bueno, la que por ahora estoy utilizando un poquito más en la beta, en la 4-2-4, aquí con jugadores rápidos por las bandas o habilidosos, en este caso Messi, no tiene tanto ritmo, evidentemente, como un Mbappé, pero sí que se aprovecha muy bien el tiro de calidad que tiene aquí adentro, los tiro de calidad no están tan rotos como en FIFA 22, pero evidentemente siguen siendo muy útiles, medio centro defensivo para cortar como un blocker, de brim para repartir un poquito de juego y luego aunando como casi todos los cifas, calidad, pero también velocidad y físico en defensa y luego algunos revulsivos, como puede ser Son, como puede ser Dembélé, como puede ser esta carta de Darwin Nunes, lo que suele hacer a lo mejor es el partido no me va muy bien, Benzema le quito, porque todavía me sigue sin rendir como debería. Le cambio y ponen papel, le pongo aquí en banda, bueno, en papel delantero y en banda, pues por ejemplo, meto a Son, para revolucionar un poco. Bueno, antes de empezar el partido, si queréis un poquito de táctica, simplemente tengo como variante la 4-2-3-1, por si quiero controlar un poquito más el partido, poniendo a Benzema te mete a punta y luego aquí simplemente esta es la misma, con un poco más de presión a la hora de remontar un encuentro, pero evidentemente todavía hay mucho que probar, hay mucho que ver, el juego va a cambiar ligeramente, como ya sabemos, cuando salga la versión final del juego, que repito que sale el 30 de septiembre para todas las plataformas y el 27 se había reservado la última edición, es decir, tres días antes, si tenéis dicha edición, podéis empezar a probar el juego con tres días de antelación y empezar a ir a hacerlo a vuestros equipos, a probar y demás. El tema de la beta, como está orientada especialmente a los usuarios de Estados Unidos y del Reino Unido, aquí en España los servidores a veces van regular, evidentemente si nos toca aquí, como tampoco están los usuarios jugando, después toca con un jugador, en mi caso de España, te puede tocar uno de Italia, Reino Unido, donde sea, si te toca el Reino Unido, evidentemente se nota que el juego no va tan bien, no va tan fluido, pero eso es algo que muchas veces puede pasar a lo largo del año, independientemente que sea la beta o sea la versión final del juego. Y claro está, también a veces cuesta un montón encontrar un oponente porque no estamos muchos usuarios jugando aquí a la beta, estamos ya a finales de agosto, es una versión de prueba que se da a muy pocos usuarios y a veces se tarda más en jugar. Por suerte es verdad que a veces, repito, los servidores no van tan bien como gustaría, sí que de por sí se juega bien, viene bien para ver las novedades jugables, como es el tema de la agilidad, de cómo somos los jugadores, el tema del disparo potente, que a mí personalmente por ahora no le acabo de pillar el punto, este nuevo uso del disparo, pero sí que por lo menos nos vale para ver los nuevos tiros de falta, los nuevos tiros libres, saque de esquina, hemos encontrado rival, vamos, por fin, madre mía la atencia, claro, este rival será de, te digo yo que mi vecino no es, pero bueno, mientras que el partido vaya bien, yo simplemente para que veáis un poquito el tema de la jugabilidad, de los gráficos, evidentemente gráficamente el juego ya no va a ser una revolución, o sea, la beta únicamente ha salido en PS5, en PS5 el juego de por sí ya estaba muy bien hecho, simplemente por lo menos ahora tenemos el tema del nuevo, la nueva ambientación general del estadio, o sea, un césped renovado, que veis, joder, FIFA, pero es que a mí el césped tampoco es que sea nada de otro mundo, evidentemente, pero sí que da un aspecto visual distinto, que se ve simplemente en cuanto comparéis un partido de FIFA 22 y FIFA 23, veis la diferencia entre uno y otro, y luego, por ejemplo, el tema de movimientos nuevos, como suele ser habitual, ¡Uy va! Madre mía, no, no hemos podido comer al principio, bueno, empezar yo creo que este rival ya nos va a poner complicado, estamos ya en segunda división, que evidentemente, aunque sea la beta, aquí hay usuarios muy buenos, este juego se suelta a la gente que se verifica también, entonces claro, aquí no todo el mundo es novata, joder, hemos empezado ya con derrota, me cago en la puta de oros, no pasa nada, aquí se puede remontar todo, jugadores que me han gustado jugar en la beta, o sea, hay que recordamos que las medias de la beta no son las que van a tener FIFA 23, ya que aquí las medias de la beta son las que han tenido en FIFA 22, van a cambiar, pero Mbappé sigue estando, bueno, no es que siga estando rotísimo, es que es, con diferencia, el jugador más roto de todo el juego, o sea, en FIFA 22 ya era rotísimo su versión de oro, pero es que este año es verdad que no tiene comparación, es que le pones en banda, le pones la delantera, y es que se va de todo el mundo si quiere muchas veces, simplemente corriendo, luego Haaland también me ha gustado bastante, a mí en FIFA 22 Haaland no me gustó absolutamente nada, o sea, no me gustaba nada, ni el TOTS, ni ninguna versión especial, y aquí sí que, a ver, es un poco tosco de manejar, evidentemente, un jugador muy alto, un jugador pesado, pero que muchas veces con potencia física se lleva cualquier balón, cuando parece imposible, pero vamos a ver, le cubres, y mágicamente el defensor se pira, también hay que corregir de cara a la versión final, nosotros, yo por ejemplo, reportes que he ido haciendo, hay veces, y de hecho pasaban otros FIFA, yo no sé cómo hago así, tan simple, no se corrige, el hecho que a veces tienes un saque de esquina en córner, o sea, digo, en contra, o sea, que lo tienes que defender, y mágicamente tu central está fuera del área defendiendo un posible rechazo, o sea, con eso lo tiene que defender un mediocampista o sí, entonces, si no tienes a Marquinhos, no tienes a Militao dentro del centro de defensa, por lo tanto, ahí evidentemente partimos con desventaja, luego algunos fallos todavía, a veces el centro de defensa hay muchos, se producen demasiados huecos, pero repito que según eso, todo eso se va a corregir de cara a la versión final, sobre todo mientras que el juego sigue siendo como todos los años divertidos, se han partido fluidos, que los servidores vayan bien, evidentemente, los servidores van mucho mejor con los años, o sea, por mucho que digamos, oh, es que tengo lag, tengo delay, no, o sea, delay teníamos en FIFA 15, 16, eso ya se ha corregido muchísimo, ay, ay, joder, es verdad que tenemos un día que vaya mal, sobre todo el full champion y demás, eso, corregirlo muchísimo, y luego el tema de que los eventos este año no salgan tan, o sea, no por tener mucha cantidad de eventos, mira, ahí lo que os digo, veis, los defensas, ahí se han separado muchísimo, son fallos que no pueden tener un juego a nivel táctico, porque encima es que tú no lo controlas, tú no tienes culpa de que tus jugadores se pongan en supermongers, y se separen mogollón, ahí se os dais cuenta, lo que ha intentado del rival es el tiro, el disparo potente nuevo este año, a mí, repito, que no me hace mucha gracia, por el hecho de que necesito una animación nueva, y se está mucho en cargar la pierna, y a ver, ay, mierda, joder, tiró el disparo antes, muchas veces se pierde tiempo, y se les ha echado el defensa encima, el portado encima, los nuevos saques de esquina todavía no les acabo de coger el punto, como veis, le tiró a mordo, por hablar, Zifan, soy un bocaza, bueno, un boca chancla, pero en este caso, para bien, si antes digo que lo saco, de hecho, si os dais cuenta, he sacado un poco como el culo, porque lo he lanzado muy lejos, para sacarlo, jalan el salto, ha rematado bien, y ahí con ayuda del larguero, he anotado gol, lo que no he podido probar en la beta, evidentemente, es ningún icono, o sea, hay muy pocos iconos dentro de la beta, que te toquen en sobres, obviamente es muy complicado, y en el mercado no suele haber casi ninguno para poder comprar, digamos, si hay alguno es de los que no quiere probar nadie, o a veces todavía, los partidos online, se nota que falta todavía con un poco de agilidad, o de rapidez de respuesta a los jugadores, y se pierden muchas jugadas, una vez más, esto es una beta, no es la versión final del juego, o sea, todo va a mejorar, o es que no soy mierda, no soy capaz de hablar y concentrarme a la vez, y por eso no quiero perder la jugada, la final he perdido por mi culpa, no, no por hablar. No sé si fuera juego, no sé si fuera juego, vamos, pero joder, aquí hay lo que os digo, la falta de respuesta a veces, de que los servidores van todavía a regular, porque he dado con suficiencia algún toque al balón, para perderla dentro, y da un pase para atrás, pero claro, se va un poco, pero bueno, eso es lo que nos ha pasado este año, no sé en otros países de Latinoamérica, que tal vez os van exactamente los servidores, pero despeja el puto balón, ¿veis? es que esto, joder, me revinta que no veas, pero aquí en España, nosotros cuando jugábamos contra usuarios de Portugal, que no entiendo, iba fatal, porque yo, por ejemplo, aquí en España, vivo en Badajoz, capital, o sea, estoy literalmente a dos kilómetros de Portugal, pero yo no sé por qué, o sea, es que no es delay como tal, pero sí que se nota mucho la falta de respuesta del balón, del jugador, mientras que otro jugador se nota que va bien, y luego juega contra cualquier usuario de España, aunque esté en distancia, es mucho más lejos, y se juega de maravilla, o sea, yo este año, por ejemplo, en PlayStation 5, casi siempre, Rival, FUT Champions y demás, si te toca un punto de usuario de España, los servidores van de maravilla, y se juegan partidos fluidos, luego perderás o no, en función de que si juegas mejor, o creo que el rival, eso, por eso ahí no tiene que haber ninguna excusa, de que el servidor te ha ido mal, y por eso has perdido, pero si es verdad que no sé, este año con usuarios portugueses, ha pasado bastante, vamos a ver, joder, no me pites ahora, coño, en la jugada, si os dais cuenta, si os habéis fijado ahora encima del, del nombre del usuario, aparece el icono de la consola en la que juega, ya sabemos que este año hay crossplay, o sea, podemos jugar dentro de, de PlayStation 5, podemos jugar, o con gente de Xbox, o con gente de Google Stadia, que imagino que usuarios de esa plataforma, habrán muy poquísimos comparados con, con PlayStation, y luego, por ejemplo, los usuarios de Play 4, solo podrán jugar con usuarios de Xbox, de su misma generación, no se puede mezclar jugadores, ahí va a hacer algún cambio, algún cambio, me pauso, no se puede mezclar jugadores de la misma generación, como es evidente, pero si, por ejemplo, mezclar de, de varios, y, de hecho, es algo que nosotros si queréis, vosotros si queréis, lo podéis, lo podéis cancelar esa opción, dentro del juego, o sea, vosotros no sé, si por ejemplo, vamos a decir, yo solo quiero jugar con usuarios de PlayStation, pues si os sirve, va mejor o peor, todavía no se ha probado en profundidad, para ver si hay mucha diferencia, de jugar contra usuarios de otra plataforma, de otra plataforma no, dentro de las opciones del juego, podéis ir directamente, 6 crossplay, o no, eso luego ya, a decisión de cada uno de vosotros, lo importante, repito una vez más, como siempre, que el juego se ha divertido, que se ha variado, que sean partidos reales, habrá partidos que nos cabremos muchísimo, porque tengamos mala suerte, porque digamos que hay hándicap, porque el servidor vaya mal, porque el usuario es una máquina, y no queramos admitirlo, pero eso va a pasar, siempre, en FIFA, y en cualquier videojuego competitivo, al fin y al cabo, es lo que tiene, competir, de manera un poco más amateur, de manera profesional, como queráis, pero sobre todo, el tema de los eventos, o sea, no, lo que quería decir antes, que no puede haber una gran variedad, y cantidad de eventos, significa que no, tenga ese divertido, o sea, el año pasado, por ejemplo, prácticamente todas las semanas, hubo equipo nuevo, en sobres, para ello, por ejemplo, quien se acuerda, o quien de verdad, utilizó muchísimo, las cartas del evento de Adidas, o sea, estas que subían a 99, en función de, de cuando pasaban X tiempo, y demás, o sea, prácticamente nadie, o como de Adidas de invierno, tampoco, o sea, no hay que sacar, 50.000 equipos nuevos, sacar menos cartas, pero que sean, buenas, o sea, que sean, que sean interesantes de probar, o sea, estamos tocando bien, pero ahora no encuentro, un maldito hueco, pégala, y me cago en la, no tiras, ¿no? Usuario, es que no quiero poner Mbappé en banda derecha, para poner a Messi, aprovechar un poco más por dentro, porque es que Mbappé, es que es tan bueno, que me da un poco de pena, quitarle ahora de ahí, repito como siempre, si queréis tener las primeras semanas del juego, los primeros meses, los jugadores que queráis, o sea, los mejores jugadores, y acabar con, con plantillas con Ronaldo Nazario, con Mbappé, con Cristiano Ronaldo, en su versión, más tocha posible, ya sabéis que con nuestro canal de tradeo, con la guía, con los vídeos que subimos, lo vais a conseguir de manera muy sencilla, y rápida, o sea, porque nosotros decimos exactamente qué comprar, exactamente qué vender, no tenéis que complicaros vosotros, ¡ay, joder, qué buena era! No tenéis que complicaros vosotros, de buscar jugadores, de saber por qué sube, no sube, nosotros decimos qué comprar, cuándo comprar, os avisamos exactamente cuándo vender, y así conseguir millones de monedas durante el año, y no acabar siempre jugando, con el típico Rafford de oro, Song y compañía, sino jugar con vuestros jugadores preferidos. ¡No, no, 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 puta mierda! Joder, he hecho el penalti, porque el rival me estaba ahí, la verdad, moviendo bastante bien el balón. ¡Mierda! Joder, todavía no le he pillado puntos los penaltis este año, no sé si sirve muy bien, como otros años, el tema de mirar a si mueve la cabeza, no mueve la cabeza y demás. ¿Qué me ha pegado la jada? ¡Pero tío, me trae la cabeza! ¡No, no, no, lo hemos liado, uff, bien por cero, eso no me queda. Joder, salíamos bien, coño. Este tío está flipadísimo. Joder, pero la verdad que a veces, por ejemplo, siempre me gusta y se me ha dado bien, el hecho de jugar súper rápido al primer toque y demás, es que a veces están demasiado en traccionar el maldito pase. Pero vamos a ver, tronco, ¿qué polla haces ahí? ¿Veis? Por ejemplo, ahí tarda muchísimo en girarse, eso no es problema de que el nuevo ágil dribbling este no funcione bien, es que claro, todavía, no estamos en igualdad de condiciones en el servidor, a esta gente, con la que estoy jugando hoy. Venga, bien, vamos. ¡Ah, joder, tío, se le pega al portero y se la mete para adentro. ¡Venga, vamos, joder! he dicho antes, que César Jalan, por fin, me gustan en el juego, o sea, en FIFA 22 no me gustó, de hecho, por suerte, yo probo todos los jugadores que hay, o sea, todas las versiones tochas de cualquier jugador, y el top, tampoco me gustó nada, pero ni siquiera en su momento, o sea, es que dice, vale, es que puedas al top en agosto, no, o sea, cuando salió, muy potente, muy fuerte, todo lo que tú quieras, pero era un armario empotrado, que tardaba muchísimo en girarse, y pierde muchas jugadas por eso, o sea, por el hecho de, joder, porque todavía, no sé cómo buscar el gol olímpico, en este juego, si no, se ha intentado colar al portero, ¿acabe de sacar al portero mogollón? No, si os dais cuenta ahora, a la hora de sacar un tiro libre, de un saque de esquina, y también en las faltas, aparte de elegir evidentemente, la dirección a la que queremos que vaya el balón, podemos escoger, en qué parte del balón golpear, y eso evidentemente, para quien ha jugado al fútbol, que imagino la mayoría de vosotros, o todos vosotros, sirve para ver, qué tipo de efecto, quieres dar a la pelota, en ese caso, dándole más al interior, se puede buscar, pues que haga un, un efecto, que vaya a portería, y meter gol olímpico, pero repito, a mí tengo un nuevo tiempo todavía, para poder calcular, cómo ha marcado un gol olímpico, en FIBA 23, pero vamos a ver, tío, no puede sacar el balón, con esa, parsimonia, bien sacado, vamos, ahí, joder, quería hacer un globo, me he flipado, venga, victoria, vamos, bueno, ya la recompensa de la rival, da un poquito igual, la beta se está acabando, pero sobre todo, lo que quería es que vieseis un partido, para que veáis, cómo se mueven individualmente, los jugadores, cómo se mueven de manera colectiva, cada uno de los, de los jugadores, ve un poquito el tema, de los gráficos, en realidad, yo, de verdad, todos los que me seguís, desde hace años, sabéis que yo siempre, soy muy sincero, y muy claro, y sobre todo muy objetivo, no por tener una cuenta de FIFA, significa que yo todo, que haga FIFA, evidentemente me va a encantar, o sea, para nada, sabéis que siempre soy muy sincero, con todo, no me gustó nada, no me divertí casi nada, en las betas, FIFA 17, 18 y demás, o sea, no es que no me divirtiese, sino que yo decía, no me está levantando un hype, en exceso, de cara a que salga, el juego final, salvo este año, os prometo de verdad, creo que es la primera vez, que verdaderamente la beta, me está levantando muchas ganas, de probar el juego final, creo que es una mejora hacia delante, del título, hay que ver evidentemente, luego la versión final, como es, pero sí que me he divertido, y de hecho, cuando pruebo la beta de FIFA 23, varios partidos, y vuelvo a FIFA 22, para probar a un jugador, para hacer alguno de los objetivos, y demás, ya no me apetece jugar a FIFA 22, cosa que otros años, de verdad, no me pasaba, va a ser el mejor juego por ahora, es difícil saberlo, porque todavía han salido, repito que verdaderamente, hay que probar el juego final, muchas horas, para saber por donde vaya encaminado, yo creo que va a ser mejor, yo creo que va a ser más divertido, va a ser más real, va a ser más completo, me queda la duda de los eventos, a ver qué tal van a ser, y luego si FUTMOMEN, verdaderamente, nos va a dar ese aliciente extra, para jugar en momentos, que a lo mejor, no nos apetece mucho, jugar partidos en FIFA, entonces nada chicos, espero que os haya gustado, el juego, espero que os haya gustado, el partido, tampoco he probado mucho más, luego me pongo a jugar, y la verdad es que se me pasa un poco, no he enseñado el tema, de disparo potente, pero el rival lo ha intentado hacer dos veces, y como veis, hace un pequeño zoom la cámara, hace una pequeña animación, y para mi gusto, se pierde demasiado tiempo, y tienes que tener un tiro muy claro, o sea que el rival, que el portador todavía esté lejos, que el defensa todavía esté lejos, para sacar el verdaderamente partido, entonces, habrá que ver si utilizamos mucho, o en realidad lo tenemos como un recurso ahí, un poquito aleatorio para jugar en tona, chicos, gracias por estar aquí, gracias de nuevo a el EFORN IHAR, por dejarme, y por darme la oportunidad, de probar la beta durante todo el mes de agosto, después de grabar estos vídeos, y traeros varias de las novedades, que tendremos a la versión final de FIFA 20, en tona, chicos, os esperamos en las redes sociales, durante todo el año, para reviews de TCP, de jugadores de TCP, traeros tácticas, plantillas, recomendaciones, noticias y demás, os esperamos también en YouTube, os esperamos en el blog, en FIFAANTASTIC.COM, y gracias, como siempre, por estar aquí, por pasaros, espero que os haya gustado el vídeo, y hasta pronto.